Menudo follón Menudo follón Menudo follón Alargarlo mucho más es un peligro para mí No, no quiero volver a insistir Tienes que buscar a quien poder liar No, no quiero ni volver a hablar Pero es que tú me haces falta para bailar rock Pero es que tú me haces falta para bailar rock No me podrás cazar, quiero mi libertad Por mucho que te empeñes tú solo serás Pero es que tú me haces falta para bailar rock Pero es que tú me haces falta para bailar rock'n'roll Pero es que tú me haces falta para bailar rock'n'roll Pero es que tú me haces falta para bailar rock'n'roll Pero es que tú me haces falta para bailar rock'n'roll